El Ministerio de Educación prevé la aplicación de dos modelos de aula virtual que serán readecuados de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República en 2018. Este préstamo asciende a 150 millones de dólares destinados al remozamiento de escuelas. Lo que sí tenemos es un préstamo con el BID donde estamos contemplando una cierta cantidad de fondos para poder implementar dos modelos de aula virtual que se están considerando. Esto lo que contempla es un dispositivo de contenido, tablets, un proyector y para el área urbana y en el caso del área rural pues poder también dotarla de un panel solar que le pueda suministrar de energía a estos aparatos y poder funcionar. Pero estamos concluyendo con la fase de planificación. En su momento pues lo daremos a conocer para que ustedes tengan a detalle la información. Inicialmente el Ministerio de Educación asignó 30 millones de quetzales para la tecnología dentro del rubro de reactivación por el COVID-19 en el presupuesto para el 2021. Pero este no fue aprobado.